Así es, estuvimos con Víctor y me estuvo comentando tanto la parte de Arenales como la parte de Colón todas las obras que se están haciendo con el Fondo de Infraestructura Provincial y nosotros como legisladores que en su momento tuvimos la oportunidad al redefinir y a propuesta de la Gobernadora, al redefinir lo que es el presupuesto provincial y cómo se le empieza a destinar cada vez más fondo a la obra pública y que esos fondos los ejecuten los municipios. Sin fijarnos, acá se da la casualidad que es un municipio que cambiemos pero pasa lo mismo en Chivilcoy que es un municipio del Frente Renovador o pasa lo mismo en Enderson que es un municipio, o en Pinto que era un Pinto Renovador en Enderson que es un municipio del Frente para la Victoria. Por eso para nosotros es un orgullo que todo eso que nació en una propuesta de la Gobernadora todo eso que se consensuó con todos los sectores políticos se pueda ver en la realidad en una parte de Chacabú cuando nos habíamos acostumbrado durante muchos y muchos años a que era una avenida con muchos problemas de transitabilidad. Chacabuco entró en una maquinaria de obra pública, eso hay que sumarle las 272 viviendas que en cualquier momento van a comenzar, a eso hay que sumarle las obras de hábitat tanto en el barrio San Quilletano como en el barrio Parque Chacabuco. O sea, son muchas obras que se han terminado, que están empezando, que van avanzadas, que están por empezar, yo creo que en este gobierno de Cambiemos tanto a nivel nacional y provincial, esto hay que sumarle, perdón, me olvidaba, la autopista 7 que estamos viendo ya como la parte Giles, Carmen de Areco está en obra, está por empezar Areco-Chacabuco y también está en obra muy avanzada la parte Junín-Chacabuco, por eso realmente estamos muy orgullosos del gobierno que estamos llevando y que acá en Chacabuco, bueno, bajo el liderazgo de Víctor, se pueda hacer realidad y que los vecinos cada vez puedan estar viviendo esa ciudad que nosotros le prometimos que es una ciudad mucho mejor. Ahora como se empezaron las obras para ese salón de usos múltiples, en los colegios, yo le digo en mi época que se llamaba los colegios nuevos, ahí en la calle Moreno, también el polo educativo de la avenida Alcina, la escuela número 26, donde ya empezaron los chicos, ahora unos 15, 20 días atrás, a utilizar ese polo educativo y esperemos en los próximos días que el Ministro de Educación de la provincia venga también a inaugurar oficialmente ese polo educativo, está el proyecto de los dos jardines nuevos, está permanentemente también con el Ministerio de Educación, estamos gestionando obras y bueno, son muchísimas obras que la ciudad de Chacabuco está ejecutando, muchísimas obras más que hay proyectos y que no queremos anunciar para no generar expectativas falsas, pero que Chacabuco, como dije recién, entró en una etapa donde la obra pública no va a parar y por eso realmente estamos muy conformes, sabiendo que todavía hay mucho por solucionar, que todavía hay muchos problemas, que todavía la gente la está pasando mal, pero necesitamos seguir gobernando para seguir haciendo todas las cosas y bueno, y esperemos que año a año en Chacabuco se pueda vivir como creo que está pasando ahora y estamos convencidos mucho mejor. Mi rol principal es estar al frente como Presidente de la Comisión de Presupuestos, con lo cual estamos muy orgullosos que esas modificaciones presupuestarias que trabajamos en nuestra Comisión, hoy se puedan ver realidad, no solo en Chacabuco sino en toda la provincia y acompañando al Ejecutivo en toda una gestión, en lo que es mi parte, la parte económica, donde ya hoy la provincia no tiene déficit en lo que es entre lo que ingresa y lo que gasta para funcionar y el déficit que hoy tiene la provincia es porque María Eugenia aumentó 10 veces lo que se gastaba en obra pública de lo que gastaba Scioli, un presupuesto que hace más obra pública, un presupuesto equilibrado, una provincia que pudo endeudarse pero no para gastos corrientes sino para hacer este tipo de obra donde el mundo, las personas inclusive cuando es una inversión lo hace con deuda, no se hace de otra manera. Esta semana estuvo el Ministerio de Economía informando a todos los sectores políticos, a todos los legisladores cómo viene la financiación y cómo viene el entendimiento de la provincia, lo estamos haciendo acá tres meses. Y bueno, en este periodo electoral con nuestra tarea política acompañando a la gobernadora en lo que creo que va a ser un nuevo triunfo de este proyecto político que se llama Cambiemos y que consideramos que no solo fue un éxito en el 2015 sino que con todo respeto lo decimos va a ser un gran éxito en el 2017, en Chacabuco, en la provincia y en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!